En este disco, encendemos las luces, subimos el volumen y recibimos a continuación a Carolina Soto y Luciano Copelli. ¡Sí, señora! ¡Sí, señor! ¡Mira, no! ¡Cómo viene Luciano! ¡Cómo viene Carola! ¡Me encantan! Extraordinarios, una dupla que se presentó, encantó, pero el jurado quiere más, quiere mucho más de ellos. Y Carola dijo, muy bien, lo tendrán. Amigos, antes de verlos bailar, observa cómo llegan hasta esta contienda. De nerviosa, ansiosa, porque si bien me gusta la televisión, estoy en el espectáculo hace tiempo, pero no es mi área. Y nada, disfrutarlo, lo que se pueda y dar el máximo del máximo del deseo. Estoy muy exigente con mi trabajo, y como no es la zona de confort en la que estoy acostumbrada a que me ayuden, me causa más conflicto. La caminata no puede ser un paseo que va de aquí a allá a buscar nada. Tiene que tener una razón. Me dio la impresión que estaba muy nerviosa hoy día. Lleva tu peso adelante y te va a facilitar mejor moverte más rápido. Me faltó seguridad en los movimientos, claro. Me faltó contacto con el suelo, más seguridad, y yo creo que esto puede ser bastante bien. Ay, ¿por qué me ponen tan malas notas? Va a ser la primera presentación, súper bien. Gracias, gracias. En el fondo yo quería también como rescatar como mi fortaleza, que es la actitud, la interpretación y la parte técnica que no la manejo, por supuesto. Pero ahí tengo un partner que me ayudó en esas cosas de los giros, una parte de los giros. El súper aplicador está tomando clases, se está entrenando, así que es cosa de tiempo. Aquí se baila dos. Carolina Soto y Luciana Copelli. E ahí, la bola disco en su máxima expresión. La fiesta no para y, por supuesto, nosotros aquí en el estudio también disfrutamos de la coreografía de Carolina Soto y el señor Luciano Copelli. ¡Wow! Seguimos avanzando en esta breve, intensa, poderosa segunda temporada. Y tú tienes siempre la posibilidad de ganar 300 mil pesos junto a nosotros. Es muy simple. Escribes la palabra, baila y la envías al 5556. Así de simple. Baila al 5556. Y ahí está el ánimo, ahí está la pulenta, ahí está la fuerza de nuestros participantes. Los aplausos en esta oportunidad son para Luciano y Carolina Soto. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Ay, ay, ay. Increíble. Ya estamos en un momento tan complejo. Yo repito, ayer me costó, me costó esta sensación de que estamos partiendo y que tenemos que dejar partir parejas. Ustedes pueden ser una de ellas. Y sé que ustedes se han esforzado, sé que le han puesto mucho cariño. Y claro, entiendo que la intensidad de los ensayos, incluso en un minuto te hicieron sentirte mal. Supe que lloraste un poquito después de un ensayo. Sí, lo que pasa es que igual uno se exige mucho más porque no es la zona de confort y yo quiero hacerlo lo mejor que pueda. Y para eso me tengo que exigir mucho, tengo que ensayar a lo mejor mucho más que el resto. Tengo un muy buen partner que me ayuda a cumplirlo, que nos juntamos a ensayar mucho más de la cuenta. Y hubo una parte de la coreografía de otros días que nos encasillábamos en un lugar, no salíamos de ahí. Entonces ahí me frustré un poco y sí, obviamente, somos todos humanos y hubo bastante frustración. Ya lo decían, Francisca García Huido lo comentó, que tú eres una actriz muy rigurosa, que haces todos tus trabajos con mucha intensidad. Y claro, verte frente a un ejercicio como este, que te saca tu zona de confort, que es el canto habitual, debe ser complejo. ¿Cómo la has visto tú a Carolina Luciano? Bueno, la he visto que sí, lo ve como un desafío, pero eso siento que la potencia más a no quedarse solamente con lo hago bien. No, ella quiere como que le salgan las cosas correctas, está trabajando, estamos entrenando con Zagala, que de hecho le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado. Y nada, se está haciendo cargo y eso es muy importante. Se están haciendo cargo, lo están haciendo fantástico. Los aplausos son míos, de los participantes y como no también del resto de nuestros compañeros en este estudio. Vuelvo a insistir, Caro, tú tranquila, tranquila, porque hay talento de sobra y esperamos siempre verlo brillar. Ahora escuchamos las palabras de nuestra presidenta, Karen Connolly. Muchas gracias, Sergio. Señor Copelli, lo quiero mucho. Gracias, maestra. Es una persona sencilla, dedicada a la danza, lindo. Gracias, no sé qué decirle, maestra. Muchas gracias. Yo te agradezco porque has estado muy, muy destacado en estos programas. Lindo el vestuario. Carola, te ve y es estupenda. Muchas gracias, maestra. Muy, muy, muy linda. Y Carola, me encanta tu honestidad. Yo le creo. Como uno dice a las actrices ya, la creo, no la creo. No, a ti te creo. Estás siendo muy honesta frente a este concurso. No fue uno de tus mejores desempeños, ya. Creo, creo que ya te faltó la memoria coreográfica porque en el lift de GT ya te querías desarmarte al tiro, hacer la bajada y no era hora. El señor Coppelia ahí firme y te llevó hasta el final, hasta que te tenía que bajar. Muy bien, señor. Muy lindo su salto al estocón también. Gracias, maestra. Yo creo que hoy día mi nota es secreta, pero igual les quiero felicitar. Muy bien, la nota secreta que mantendremos guardadita, guardadita hasta el final del programa. Nosotros escuchamos ahora las impresiones del señor Neylas Cátinas. Hola Carolina, hola Luciano. Buenas noches, Neylas. Yo encontré hoy día harto más seguro que la primera presentación, ya. Ahí se notó, Carola, que ya pisaste con mucha más fuerza, con mucha más seguridad, esto que no hiciste en la primera presentación. Pero como vimos en el reportaje, que también tenías que bailar más temprano que tenías previsto. Disfrutaron los dos, tienen muy buena conexión entre los dos y esto es también un plus muy, muy grande. Sigo insistiendo, cuidar los pies, las posiciones de las piernas en los lifts, ya. Esto dije la primera vez y sigo insistiendo que todavía faltan posiciones bonitas y posiciones más cuidadas. Un lift que hiciste con paraguas era como un poquito raro. Yo no lo entendí muy bien, qué posición de las piernas tenía que tener. Ahí lo noté un poquito insegura, pero como dije, mucho mejor que la primera presentación y por eso ya les felicito. Mi nota hoy es un seis. Seis puntos, las palabras, los comentarios, las críticas en esta oportunidad muy positivas. Comentamos y escuchamos lo que nos dice Francisca García Huidobro. Bueno, la maestra y yo somos fanáticas de esta canción, que nunca ocurre en la vida real. Porque aquí llueve cualquier cosa menos hombres. Señorita Soto, señor Copelli, hoy día no hubo los nervios del primer capítulo. Y qué gran compañero además te acompaña, el señor Copelli. Los paraguas funcionaron muy bien al comienzo, no tan bien al final. Creo que Neila se refiere a un lift que hicieron en el que habría sido lindo que el paraguas lo usaras como soporte del truco. Luciano, que lo hubieses de las caderas, digamos. Es que no se vio así. Tienes que definir mejor tus brazos, Carola. La onda disco no tiene mucha técnica, pero sí tiene un acento en los brazos. Cuando uno llega, ¡pá! Hacia arriba. Eso. Estilo. Claro. ¿Cómo se dice? Estilo. Estilo, estilo. Ahora la maestra me interrumpe, ¿cás que yo? No, porque acompaña la conversación. Se perdieron un par de veces, pero hoy día se contagió la alegría de la onda disco. Que tiene eso, muy festivo, muy de bola de discoteca. El señor Lagos, por supuesto, lo deja envueltísimo en llamas. Mi nota para ustedes esta noche es un 7. Muy bien, 13 puntos parciales. Más en la nota secreta de nuestra presidenta que revelaremos en las próximas horas. Muchas, muchas gracias, claro. Muchas gracias, Luciano. Y ustedes continúen, porque repito, talento ahí sobra.